¡Mire en tu armareo! Oh, 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 oh Pan Am Start Oh, 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 oh Pan Am Start Oh, 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 oh Pan Am Start Oh, 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 oh Pan Am Start Aquí todo el mundo, estamos gozando Con el caballito, seguimos bailando Oye chica sexy, mueve tu cadera Porque el caballito, se baila como quiera Me gusta cómo se mueve, la chica que la pinta está, me gusta cómo se mueve, ella se mueve así con el caballito está, la migra, Copagana Style, díselo Miguel, eh, yeah, Punto Music Productions, la verdadera compañía, Euro Record, ando con los jefes, Miguel Amigra. ¡Eh, chica sexy! ¡Oh, oh, 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 pa' ganas estar! ¡Eh, sexy lady! ¡Oh, oh, 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 pa' ganas estar! Aquí todo el mundo, estamos gozando, con el caballito, seguimos bailando, oye chica sexy, mueve tu cadera, porque el caballito, se baila como quiera. Me gusta cómo se mueve, la chica que la pinta está, me gusta cómo se mueve, ella se mueve así con el caballito está, la camina, Copagana Style. Música 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 Eh, chica sexy, oh, 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 pa' ganas estar! Eh, sexy lady, oh, 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 pa' ganas estar! Cuando yo te veo, la boca me callo, móntate en mi caballo Soy Santiago, no Caravaggio, las cosas son fuertes, esto es solo un ensayo Muévete sexy como a mí me gusta, loca puta, mami ponte bruta Yo soy tuyo, mi amor y tú eres mía, Mercedes Cayenne o una guaguaquilla Lo que tú quieras pa' que te pongas sexy, tú eres demasiado crazy Chica sexy, pa' ganar estar Hey, sexy ladies Ho, 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 ho Pobagana style